Hey, hey, hey Es Ernesto Quintana Desde la playa más loca de México Sigo escribiendo aunque ya casi nunca grabo Solo pienso en dinero, familia y los putos pagos Vamos cosa de adulto, ramaduro pa' los chavos Ando prendido siempre y cuando quiera los apago Los apago No hablo lo loco por eso la pienso doble En la calle si eres falso rápido te sale el cobre No hablo lo loco por eso la pienso doble En la calle si eres falso rápido te sale el cobre No hablo lo loco por eso la pienso doble En la calle si eres falso rápido te sale el cobre No hablo lo loco por eso la pienso doble En la calle si eres falso rápido te sale el cobre Yo, bum 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 chacalaca bum bum De la calle pa' la calle placa placa bum 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 Chacalaca bum 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 De la calle pa' la calle placa placa boom 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 chacalaca boom boom De la calle pa' la calle traga traga boom 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 chacalaca boom 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 De la calle pa' la calle placa placa boom 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 Mira vato loco todo lo que te platico, solo escucha, solo watcha, pero cierra el puto pico O te quedas blanco como si fueras perico, que en la calle el que habla mucho se lo fuman como crico Hace un chingo de años que ando metidote en esto, pero acepto como pocos que el pelón es mi maestro Mirando la rima con muy poco presupuesto, pero el flow viene pesado y eso si te lo demuestro Acá de este lado se siente caliente, loco no te duermas que te lleva la corriente Dicen que en el mar la vida es diferente, pero no se olviden que también anda la muerte Muchos delincuentes, sudor en la frente, mucha pinche placa abusando de nuestra gente Somos comerciantes, locos al volante, somos los maleantes convertidos en cantantes Sigo escribiendo que ya casi nunca grabo, solo pienso en dinero, familia y los putos pagos Vamos cosa de adulto, ramaduro pa' los chavos Ando prendido siempre y cuando quiera los apago No hablo lo loco, por eso la pienso doble, en la calle si eres falso rápido te sale el cobre Andamos recio, aquí puro fuego, somos los chidos de todo este juego No quiero consejo de ningún pendejo, no me tire labia mejor, hable ese espejo Sáltale conejo, váyase muy lejos, me tiran la mala y me andan jalando el pellejo Andamos killing, fumando motas poniéndonos chilling Traigo a la nena forjándose un fili y a los pendejos muriendo de bilis Bilis, bilis, andamos killing, fumando motas poniéndonos chilling Traigo a la nena forjándose un fili y a los pendejos muriendo de bilis No hablo lo loco, por eso la pienso doble, en la calle si eres falso rápido te sale el cobre Boom boom boom, chacalaca boom boom, de la calle pa la calle placa placa boom boom Boom, 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 boom Chacalacabó Esto es Del Records